Buenas tardes Ya no lo esperé, no ayudarte a llegar Bailándolo pasaré Cuando tocan los musiqueros Despierta el duende carnavalero No puedo estar sin zapatear Vino y amor voy a juntar Y retumba, retumba, retumba Retumba un bongo en mi corazón Esas palmitas La alegría se ha vuelto vino Y hay un revuelo junto al camino Una chola de aruz de plata Me ha regalado un ramo de albaca La chalay que me está gustando Quiero morir para carnavaleando Y retumba, retumba, tumba Retumba un bongo en mi corazón Carnaval, carnaval Un año lo esperé Llorita que ha llegado Bailándolo pasaré Cuando tocan los musiqueros Despierta el duende carnavalero No puedo estar sin zapatear Vino y amor voy a juntar Y retumba, retumba, tumba Retumba un bongo en mi corazón ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien! Por favor ¿Cuándo va a venir una banda de salta que suene mal, eh? Todas suenan bien en salta, eh ¡Aplausos! ¡Aplausos!